El Espíritu Santo no puede convencer, entre comillas aplico, no puede, porque la Biblia dice cuando oigas su voz no endurezcas tu corazón. Pueden ayudarme por favor con la luz porque tengo en manuscrito, no tengo en digital. Ahí estoy para poder leer lo que escribí. Porque si el Espíritu Santo no transforma nuestras vidas, nada, no hay cosa en la creación que lo pueda hacer. ¿Y por qué digo no me enojo? Porque también un tiempo yo me iba a reuniones como esta de manera obligada por mis padres, ¿verdad? Y recuerdo que se acercaban personas y querían predicarme. Y yo me escondía de ellos. En serio, yo decía pensamientos como este. Con un va a poimba ellos decía. Venían así a molestarme y me fastidiaban la vida porque me invitaban a dejar todo aquello que yo no tenía planeado dejar. Las fiestas y el alcohol y todo ese desenfreno en medio de los placeres que este mundo propone. Esos deseos que la Biblia lo describe como engañosos, que conducen a la destrucción del ser humano. Es como el pez que muerde el anzuelo. El pez cuando muerde ese anzuelo, él no sabe que hay un hierro escondido que va a atrapar su vida hasta la muerte. ¿Qué ve ese animal que no tiene uso de razón? Se mueve por instinto. Ve comida. Y así también nosotros nos movemos por la vida, ¿verdad? Y por más que recibamos una instrucción, en medio de esa instrucción, corrección, que es lo que voy a hablar también un poco. Por más que los recibamos, nos apartamos gente, nos apartamos de la vida. Y yo terminé muy mal. Y cuando estuve en un momento de mi vida, en las consecuencias de mis errores, sufriéndolos, decí una poco conmigo, por favor, tiene que doler. Generalmente es así. Generalmente es así. Desde el Génesis, cuando Dios comienza a establecer un orden en la creación, después que Adán y Eva hubieran pecado, le dice, Hombre, la tierra te va a producir espinas. Dolor, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Quién se quiere acostar en una camada de espinas? Pisar sobre espinas. A la mujer que le dice, Mujer, con dolor vas a dar a luz tus hijos. Lastimosamente tiene que doler. Nuestro rescate dolió. Antes que sea clavado en el madero, cuando él recibía el peso de la ira. A causa de nuestra rebeldía, de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, su alma agonizaba al punto que sudaba gotas de sangre. No lo vamos a poder entender. Pero la aflicción de su alma era tal que le decía a Pedro, a Juan y a Jacobo, Oren, por favor, porque mi alma está angustiada hasta la muerte. Y Proverbios, capítulo 8, el último versículo de ese capítulo dice que todos los que pecan aman la muerte. La vida misma se hacía, hombre, para rescatarnos de la muerte, muriendo la vida en la cruz del Calvario. Es algo que escapa de nuestra posibilidad poder entender. Aquel que dijo, sea la luz y fue la luz. Aquel que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ese se había hecho en condición de hombre servidor de la verdad. Darnos testimonio, a conocer qué es lo que nos conviene, cuáles son las decisiones o la vereda que tenemos que tomar para nuestros pies. Y en medio de esas decisiones ser también instructores, de aquellos que vienen copiando nuestras huellas. Pero no le hemos hecho caso. Y vivimos alejados de esas instrucciones. Recuerdo un amigo que está ahora sirviendo con nosotros en MQB, San Antonio. Él es profesor de la escuela dominical. Él se apartó, se fue a vivir perdidamente, ¿verdad? Fiesta, alcohol y bueno, y tratar de tener una que otra pareja. Lo digo con mucho respeto, porque aparte no estoy diciendo el nombre. Aunque dije en qué ministerio está sirviendo allá en la iglesia, ¿verdad? Bueno, él sigue que está escuchando, vas a ver qué me refiero justamente a él, ¿verdad? Pero ya lo hizo públicamente en algún momento también, compartiendo con los hermanos su testimonio. Él se había apartado y estaba en un momento dado en una fiesta y con su hermano de sangre estaban bailando así con dos chicas. Y en un momento dado comenzó, él lo resumo, comenzó a sentir un vacío muy profundo en su corazón y se apartó. Nada de eso le satisfacía, ¿verdad? Era como, de alguna manera, como, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo que quería llenarse el vientre con las algarrofas que le daban con la comida de los chanchos? Pero no era para él. No era comida para un hijo de Dios. Y nada le satisfacía ahí. Él estaba totalmente así afligido y se fue hacia un rincón, se apartó. ¿Y saben qué le vino a la mente? Ahí en medio del ruido, de la fiesta y todo eso, le vino las canciones dominicales. Las que se cantaban ahí en las reuniones de la escuelita dominical, le comenzó a venir al corazón. Sintió que Dios estaba vivo en ese momento a su lado, que le abrazaba. Me dijo, a mí me molestaba tanto esa canción. Y vino esa canción ahí, de una caja que tiene el recuerdo, la capacidad del alma del ser humano, la capacidad del alma del ser humano de traer a la memoria. Como el hijo pródigo cuando dice, estoy acá, quiero comer la comida de los cerdos, nadie me da. Y dice que entró en sí. ¿Y qué recordó? En la casa de mi padre, hay pan. Y yo acá, me estoy muriendo de hambre. Así también él volvió, nunca más, nunca más volvió atrás. Es muy importante la instrucción que le damos al niño. De seguro saben de memoria y habrán escuchado tantas veces este pasaje del libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, ¿verdad que saben? Instruye al niño. Instruye al niño. Hermanos, atiendan bien lo que les voy a decir. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. Acá está expresada la gracia de Dios. El regalo que nadie se merece. Dios, el unigénito del Padre. Se hizo hombre. Para pagar con su vida, con su sangre. ¿Estás entendiendo el valor que tenés? Tu rescate eterno. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Solamente la gracia de Dios. Y en segundo lugar, lo que combaten la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal. La gracia de Dios y la naturaleza caída. Pueden combatir con la educación. Porque a mí me educaron en la escuela. Voy a dar un ejemplo. Yo caí en las drogas. Y se fueron los agentes de la CENAT. Me dijeron mis profesores. Me dijeron mis padres. Me dijeron las películas cuando ves el proceso de ver a una persona que comienza a consumir justamente drogas y cómo se va deteriorando y su vida se va degradando. Todo me decía no te drogues y les metí igual. Solamente la gracia de Dios y la naturaleza caída, nuestra carne, le superan a la educación. Pero sin lugar a dudas tenemos que ser educados. Tenemos que ser gente instruida. Cuando di el ejemplo del profesor de la escuela dominical allá de MQB, San Antonio, no estoy diciendo que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en relación a la formación espiritual de nuestros hijos meramente a la iglesia. Es una vez en la semana o tal vez dos si es que venimos otra vez entre semana. La instrucción, la vida espiritual de nuestros hijos está absolutamente en nuestras manos. Es nuestra responsabilidad como padres. Por eso de manera natural, de manera natural fluye. Es como enchufar un artefacto, poner así el botón y que ese artefacto que ilumina se encienda, así como las luces que tenemos sobre nuestra cabeza. Así, como tiene un mecanismo que funciona, viene de una fuente, se aprieta el botón y eso está diseñado para alumbrar. Así, de manera natural, nuestros hijos se inspiran en nosotros. Somos sus superhéroes. Ellos nos aman, nos idealizan en ese momento. Somos los más fuertes, los más lindos, ¿verdad? Solamente los hijos le pueden ver como los más lindos algunos en este lugar, ¿verdad? Pero para ellos somos los más lindos. Los más buenos. Los más inteligentes. Hasta que se decepcionan, ¿verdad? Cuando caemos en incoherencias. Hermanos, nosotros muchas veces nos enojamos porque la Biblia está siendo prohibida en muchos ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, en las instituciones educativas. ¿Pero saben por qué eso pasa? Porque la Biblia ha dejado de ser importante primero en la vida de los instructores, en la vida de papá y de mamá. Eso es lo que ha pasado en medio de nuestra sociedad. Hemos confiado en la educación para que nuestros hijos salgan bien. Hemos pagado fortunas para que un extraño les esté inculcando ciencia y conocimiento. Y en medio de ese espacio hoy están metiendo cuestiones que son, literalmente, lo voy a decir con todas las letras, son enemigos de la moral, de la vida espiritual de tus hijos. Me refiero a esas instituciones que quieren llamarle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y si vos no te parás sobre la palabra de Dios, aquello que puede ser una herramienta para formar a tu hijo, para que el día de mañana pueda traer un pan digno sobre la mesa de tus nietos, esa educación se va a convertir en una herramienta del mal. Es más, se ha convertido en una herramienta del mal. No las matemáticas, la historia, hermano. No, no me refiero a eso. Me refiero a llamarle a aquello que Dios dice pecado, decir no, es amor. Y ustedes entienden perfectamente a lo que me refiero. El Señor Jesús, en un momento dado, en Marcos capítulo 6, versículo 34, dice que Él observa a la multitud y ve que es una multitud que está perdida, como unas ovejas que están sin pastor. Y el Señor tuvo compasión y les enseñó muchas cosas, dice Marcos 6, 34. Cuando vuelves a tus hijos que están de repente cometiendo algo que es incorrecto, enseñarle, no le ofendas. ¡Eh, mentiroso! Hermanos, todos hemos mentido. ¡Eh, malo! Hermanos, todos hemos cometido algo malo. Instruirle. Ya es suficiente con su naturaleza caída que por naturaleza valga la redundancia. Tienen tendencia al error. Todos los niños tienen tendencia a lo malo. Es sorprendente no tener que estar enseñándole a que de repente haga una travesura, a que desobedezca abiertamente. Todo lo contrario, tenés que estar comunicándole que esa desobediencia al día de mañana, si se convierte en un hábito en su vida, puede traer mucho dolor. Por eso disciplinamos, por eso corregimos, lo hacemos porque amamos. Dios también actúa de la misma manera. La enseñanza que debemos dar a nuestros hijos es una educación, pero una educación fundamentada, basada, fortalecida, sustentada, o sea, que va a ser sostenida en el tiempo. Tiene que ser una enseñanza, una educación bíblica. Esto le prepara a nuestros hijos el alma para el día del juicio. Como este joven que tuvo la gracia del Señor, que ahora ya es un padre de familia, tiene dos hijos, ¿verdad? Me voy al ejemplo con el cual estaba haciendo introducción al mensaje. Que en un momento dado sintió el vacío, esa insatisfacción. Por más que estaba bailando con una linda chica, por más que tenía plata para poder comprar una cerveza, había una insatisfacción. Hermanos, hacia ahí se va la humanidad. Hacia un vacío eterno. La Biblia dice, si la ave supiese que la red está extendida delante de sí, el ave esquivaría esa red, pero no tiene la capacidad de ese animal. Porque hay una inteligencia superior, la del ser humano, que tiende esa trampa para poder atraparla. Por favor, no pienses que vas a poder combatir con el pecado. Es vital en el pecado. Ya te dice la palabra de Dios, la fornicación mata. Ay, qué exagerado, yo estuve con una persona y no me morí. Mata el corazón, mata la mente. Pierde el respeto, la capacidad de sentir correctamente, porque después te vas en otro, en otro, en otro. Tu corazón está dividido. Es como una leche adulterada. ¿A quién pagaría? Antes recuerdan cuando comprábamos la leche, venía el vehículo, el lechero, y nunca terminaba de hervir porque estaba lleno de agua y nos sentíamos engañados. Y le reclamamos al lechero porque nos engañó, nos vendió algo que no era. Y así la gente está con un corazón falso, viviendo algo, teniendo apariencias, sacando fotos, levantando en las redes sociales, viviendo falsedades y quieren después decir, mi hijo, mi hija, cree en Dios. Y comenzaron con cosas sencillas, como una expresión de amor, de gustarnos, de sentirnos atraídos. El miércoles anterior estuvo mi esposa y yo utilicé un término, a ella le choca mucho, ¿verdad? Pero yo le dije, Luzma, me vas a disculpar, mientras no sea una palabra grotesca, no sea soes, no sea vulgar. Utilice el término, lo voy a volver a repetir, eyaculación, ¿verdad? Es como la menstruación en la mujer. Hay un cambio hormonal, decina cambio hormonal nomás, Pepi me dijo, ¿verdad? Porque a ella le choca, hermanos, lo que le están enseñando a nuestros hijos. Hay materiales donde le enseñan a lubricar el vaso indebido, no sé cómo decirlo, no quiero generar morbo en tu mente, solamente quiero que te escandalices un poco y que entiendas quién es el enemigo. No le estamos enviando al infierno a estas personas que practican tales hechos, porque no somos Dios. Pero si le amamos, tenemos que hablar la verdad. Jesús le dijo a Poncio Pilato, para esto he venido, para esto nací, para dar testimonio a la verdad. ¿Y conoceréis la verdad? Y la verdad ahora libre. Joven, la fornicación te mata. Destruye tu día de luna de miel, destruye tu pacto, ensucia la cama, el lecho, el umbral, el seno de donde vendrán tus hijos. Esa es la instrucción. Con amor lo digo. O le ruego al Espíritu Santo que toque tu entendimiento, porque se me advirtió. Se me gritó esta verdad. ¿Y saben qué hice? Creí que era hombre desobedeciéndola. Y así me fue. Todo lo que está delante de tus ojos. Lo dice la palabra de Dios en Mateo 24, 35. Los cielos y la tierra pasarán. Pero el alma de los que son formados por la palabra de Dios, esa gente nunca pasará. Cuando vos comenzás a llevar tu vida en la instrucción de la palabra, hacia la fidelidad, por seguir con ese ejemplo, estás viviendo lo que vas a hacer por siempre. En el cielo no va a haber fornicarios, mentirosos, ladrones. No va a haber. Porque la gente que va a estar en el cielo será gente que fue liberada de la fornicación, de la mentira, del robo y de toda forma de pecado. porque para eso fue enviado el Hijo de Dios, repito, para deshacer las obras del maligno. Primera de Juan 2, 17, dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, esa gente es la que permanece para siempre. Decir un poco conmigo, si miro la palabra, confío en la palabra, confío en la palabra y vivo la palabra, es una evidencia de que soy de Jesús. instrucción es el caudal de conocimiento que compartimos por medio del cual vamos comunicando la enseñanza de manera sistemática. ¿Qué quiere decir? Instruye a niño en su camino. Cuando mi hija en un momento dado me pregunta, papá, cómo vienen los bebés, mi esposa Lumarina corrió, se fue ahí en un momento en la cocina, recuerdo bien, desapareció ella y yo le dije a mi hija Rebequita, recuerdo bien la edad, pero era muy chiquitita ella, decir un poco conmigo, cuando vienen las preguntas son necesarias las respuestas, ¿verdad? ¿verdad que sí? Y nadie le va a responder mejor a tus hijos que vos, porque vos les amas. Necesitas tener respuestas entonces yo le dije papá te puso en la panza de mamá, hermano su ojo así brilló, fue tan glorioso, tan glorioso, wow, dijo, era precioso poder entender eso para ella ahora, feliz, por supuesto, no fue suficiente, pasó el tiempo, no recuerdo, tal vez dos años seguramente, papá, ¿cómo vienen los bebés? Ya te dije, mi amor, papá te puso en la panza de mamá, no, eso ya sé, pero ¿cómo se hace eso? Cuando vienen las preguntas, ¿qué es necesario? Respuestas, ¿verdad? Por supuesto que yo indagaba por qué ella hacía esas preguntas, porque le vio, teníamos dos perritos y uno le montó al otro, ¿verdad? ¿Qué? me dice, y bueno, ¿qué tiene el varón? Pene, papá, y bueno, ¿qué tiene la nena? Vagina, papá, ¿quién creó el cuerpo? Dios, ¿Dios hizo algo malo? No, ¿verdad? Y bueno, se junta, por supuesto, no le hablé del coito y nada de eso, no hace falta, cada momento, cada edad, ¿verdad? La respuesta que necesita tiene que ser dada, ¿verdad? ¿Qué, papá, ¿hiciste eso? Hasta hace poco ella pensaba que solamente lo hice dos veces, una vez cuando Gaby y otra vez cuando Rebeca y va aprendiendo que no es así. Es precioso poder guiarlos correctamente para que entren en esa vida tan especial del ser humano, de manera correcta, con la mente y el corazón sanos. ¿Por qué piensan que el Señor puso tanta sensación de placer? Si su plan no era que lo disfrutemos, Él lo hizo así. ¿Pero qué dice la Carta a los Hebreos? Sea vuestro lecho sin mansilla, sin pecado. Cuando vienen las preguntas son necesarias que estén las respuestas porque el mundo está dando respuestas cargadas de mentiras que empujan la vida de nuestros hijos hacia el desenfreno, hacia el pecado, hacia la muerte. Todos los que pecan defraudan su alma, dice el último versículo, repito, del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, perdón, del libro de Proverbios. Todos los que pecan se defraudan a sí mismos. La gente que peca es gente que me aborrece, dice el Señor. Esa gente es gente que ama la muerte. Y le vemos a jovencitos que están pagando, que le mienten a su padre para conseguir un dinero para que su novia, porque no es novia, porque no tiene planes de casarse, porque la palabra novio significa camino al altar, no tiene planes de respetarle, le dejó embarazada, consiguió un dinero que viene con una mentira porque no trabaja, no es responsable, cómo puede mirar hacia el altar y hacia lo que ya representa que su cuerpo está preparado ya por la naturaleza que el Creador diseñó para tener hijos y lo vive en una mentira, le embarazó a la señorita y le da dinero para que vaya a abortar. Esta señorita dijo, yo ya le di la prueba del amor a mi novio y qué está haciendo, está haciendo derramamiento de sangre inocente, muerte, hermanos, la palabra de Dios se está advirtiendo, es instrucción al simple, pero tenemos que tener un corazón dispuesto para entender de que es papá Dios el que está hablando, no una religión que nos quiere ahogar la fiesta, sino que nos quiere hacer escapar nuestros pies de un camino definitivamente, sin excusa y sin escape, un camino de muerte. De ahí nos quiere hacer escapar el Señor. Él sufrió la muerte por nosotros para que nosotros, repito, tengamos vida y vida en abundancia. Instruye al niño en su camino, le comunicamos un caudal de conocimiento que se va dando de manera sistemática. Los niños tienen por característica la alegría, ellos son espontáneos en ser divertidos. Yo he visto así cuando pasaban niños que estaban ahí en la calle y de una piedra hacia un autito, hermanos, y su sonrisa está en ellos. Está en ellos tener la capacidad de imaginar, de hacer de un pedazo de trapo una muñeca a la nena. Por eso el Señor dijo de los que tienen un corazón como niños, de los tales es el reino de Dios. Por eso la Biblia nos ordena que tengamos un corazón como niños para que nos gocemos no dependiendo de las situaciones que nos rodean, pero quiero poner énfasis en el momento natural del ser humano cuando es niño. por naturaleza ellos son alegres pero según ellos hayan aprendido en su vida familiar esa alegría perdura o desaparece. Por eso dice Proverbios 22.6 seguimos pensando juntos instruye instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo el bienestar en la vida de las personas depende directamente del aprendizaje en el que fueron formados es decir la instrucción que hemos recibido en nuestra niñez la Biblia pide a los padres y no quitemos la nalga de la jeringa gente que hablemos con nuestros hijos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cuando salimos cuando volvemos cuando nos sentamos para comer para descansar tal vez no es que siempre estás hablando la palabra de Dios pero tu conducta tiene que ser como una Biblia abierta para que él pueda ver cómo se conducen los cristianos los hijos de Dios pero nuestros hijos vienen escuchan un mensaje o están ahí con la profe en la escuelita y después nos vamos a casa y ven una incoherencia y cómo le vamos a decir el pasaje de Eclesiastes 12 1 donde dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos y lleguen esos años de los cuales digas no tengo contentamiento ¿cuántas personas adultas que no tienen contentamiento? ¿quién lucha con esa sensación de insatisfacción en el alma? ¿saben qué? levanto mi mano ¿saben qué se representa eso? estamos en la carne estamos en mentiras por momentos dejamos que nuestros pensamientos sean arrastrados hacia cosas que no convienen vos tenés que combatir por controlar tus pensamientos no es un autocontrol no más ni una cuestión así meramente psicológica perdón Filipenses 4.8 dice tenés que pensar en lo bueno en lo justo en lo puro en lo que tiene virtud en lo que es digno de ser reconocido de ser alabado y el Dios de paz estará contigo pero nosotros no controlamos nuestra manera de pensar ¿por qué? porque somos seducidos por los deseos engañosos ¿por qué somos seducidos? porque al no controlar nuestra manera de pensar y no decir sí, me puedes seducir pero es malo simplemente malo y lo evito no me expongo porque si vos te das cuenta luego que ya te estás seduciendo ¿para qué te vas a exponer? si el ave entendiese que la red está extendida nos vamos y chocamos contra la red y quedamos atrapados no puedo dejar esto he hablado con personas que literalmente dicen yo le amo a mi esposa pero no le puedo ser fiel hermanos díganme si no se puede interpretar claramente en la vida de personas así que están atrapados en esa red la Biblia dice que están en el lazo en los lazos del enemigo a voluntad del maligno lean la carta que es la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo así está la gente necesitamos ser instruidos por Dios como un papá que trae en nuestro corazón entendimiento para tener contentamiento otra característica de la vida de aquellos que no se dejan instruir por la palabra de Dios que no experimentan contentamiento siempre se están comparando con los demás siempre están miran a la casa que tiene miran a la esposa que tiene o el esposo que tiene miran al dinero que tiene miran a 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 y no vive su historia recuerdan ese pasaje de capítulo 1 de la carta a los romanos donde dice su eterno poder y deidad se hacen de alguna manera contemplables entendibles por medio de lo creado a donde te quiero llevar hermanos ya di este ejemplo tu huella digital es única única ahora no sé para qué están recabando una base de datos donde el iris están pagando para que un registro porque es único tu ADN es único sos único o sea tenés según Dios tu creador una historia única y te espera en el cielo un nombre único ahí en la parte de atrás de la cédula de la cédula digo de identidad nosotros tenemos la posibilidad de ver cuántos casos de cómo se dice cuando homonimia es cuando hay una persona que se llama de la misma forma ahí vos podés ver si hay 3, 4, 5 o más que se llaman igual a vos puede darse acá en la tierra pero el libro de Apocalipsis dice que Dios nos da un nombre único escrito en una piedra blanca y la creación te invita a creer de que en verdad somos únicos entonces tenemos que aprender a vivir nuestra vida con él a experimentar su voluntad en corrigiendo nuestros corazones en medio de la obediencia a la palabra no hay otra forma quiero hacerte una pregunta ¿saben decir tus hijos te amo papá te amo mamá gracias a Dios sí de tanto que le repito le repito le repito le repito saben decir ahora saben decir tus hijos te amo Dios ¿le escuchaste alguna vez decir a tu hijo te amo Dios? si no es así no le estás instruyendo no le estás comunicando el amor el amor el amor el amor de Dios lo que forma su alma para lo que va a ser por la eternidad estamos de paso a medida que vamos envejeciendo va bajando la testosterona del hombre nuestra masa muscular se va se va decayendo de manera natural ni si levantamos pesas comenzamos a comer menos se va en la pancita es inevitable te humilla envejecer te humilla y te hace pensar cosas que cuando sos joven no tenés la capacidad de pensar porque te crees que vas a masticar clavos vas a tragar y te vas a ir de cuerpo sin problema así es por eso quedamos atrapados en los vicios porque enseguida no nos pasa la factura en nuestro cuerpo ¿verdad? pero vamos haciendo cosas que a la larga entendemos que tontito fui y en medio de esa humillación de ir adquiriendo tiempo edad nuestros pensamientos se vuelven sensibles y decimos ¿por qué Pico no le enseñé a mi hijo que Dios le ama? joven que vas a formar familia ya no tenés excusa ya escuchaste vos decís el libro de Deuteronomio capítulo 28 dice miren acá está el camino del bien y del mal de la vida y de la muerte te recomiendo que elijas el camino de la bendición y comienza a narrar ahí hermanos es glorioso cuando creo que tengo acá mi bosquejo de Deuteronomio capítulo 28 acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de tu Dios bendito serás en la ciudad bendito serás en el campo bendito el fruto de tu vientre el fruto de tu tierra el fruto de tus bestias la criada perdón las crías de tus vacas los rebaños de tu oveja bendita serán tus canastas y tu artesana de amasar bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir wow derrotará tus enemigos por favor vivimos así entienden tus hijos que la bendición está en obedecer a Dios si no estás llegando a sus corazones es porque tu corazón necesita ser rescatado primero por el Señor cuando va terminando el antiguo testamento la última parte del libro del profeta Malaquías dice que cuando venga el Mesías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres de otra manera la tierra será herida con maldición así dice la Biblia ¿qué estamos viendo hermanos? nuestros hijos no tienen la capacidad de decirnos cuando se enamoran excepto cuando son niños y ni siquiera tenemos la capacidad de decirle mi rey no puede ser tu novio vos sos un bebé todavía sos amiguito también ídolo le dicen a la criatura le confunden todo no le hacen vivir la realidad de los tiempos porque estamos tan alejados de las instrucciones de Dios entonces cuando ellos de repente tienen un momento dado donde se encuentran en un cortejo y tienen las hormonas brotándole por todos los poros y no saben porque nuestros jóvenes no han sido instruidos no saben lo que es cortejar a una chica no entienden no saben no tienen la capacidad no les exime de la responsabilidad pero no han sido instruidos son presas fácil son aves que chocan contra la red entonces piensan que ganar conquistar a una chica es llevarla a la cama y las chicas están tan vulnerables que viene cualquier muchachito así que no sabe ni qué quiere ser en la vida ni cómo se va a sostener el día de mañana para traer un pan limpio sobre la mesa de sus hijos le dice dos tres piropos como son tan vulnerables son conquistadas estoy dando un solo ejemplo de todas las mentiras que han abrazado nuestras vidas como sociedades y nos creemos modernos y pensamos no, mis hijos están siendo preparados están siendo instruidos tienen una carrera hermanos por amor a Dios no podemos ser tan ciegos de pensar que darle una carrera solamente ganar dinero es ser exitoso en la vida son pocos los que reflexionan sobre el amor que demuestran hacia Dios el amor que demostramos hacia Dios es nuestra obediencia a su palabra Jesús dijo si me amáis guardaréis mis mandamientos así de sencillo hoy nos ponemos tristes porque ya dije esto porque vemos que se prohíbe en la Biblia en las instituciones educativas pero eso solo pudo pasar en los lugares donde los padres hemos dejado de amar las instrucciones que la Biblia da son personas intelectuales licenciados en una o en otra perdón en otra carrera la que dice que la Biblia tiene que ser sacada de las instituciones hay una paradoja ahí se la saca de la escuela pero se permite en las cárceles antes de llegar a esa instancia hoy la gente me dice pastor ¿saben qué fue lo único que hubo en mi vida sin desmeritar la visita de mis seres amados pero hubo otra gente que no tuvo la bendición de tener la visita de sus seres amados pero tuvo este factor al cual me referí como lo único pero que es el todo lo único que yo tuve ahí en la cárcel fue esto la bendita eterna voz de Dios su palabra no me imaginaba que iba a ser pastor no entraba luego en mi mente eso porque no iba a poder sobrellevarlo si el Señor me hablaba todo eso de alguna manera había algo que brotó ahí quería servirle estaba mi corazón conquistado pero yo decía como ya es sacerdote ya tengo una hija fuera del matrimonio mi mano está manchada mi antecedente era imposible pero yo concluí esto en mi corazón si yo no te voy a seguir Señor yo no quiero vivir porque para mí toda esta cuestión de las iglesias protestantes eran sectas y todas esas cuestiones que se nos enseña de manera tradicional pero sin asidero bíblico sin sustento bíblico digo pero era algo que estaba en mi mente pero vuelvo a decir entre comillas lo único es poder de Dios ¿querés ser un hombre poderoso o una mujer poderosa? lee la Biblia busca la instrucción de tu padre te va a dar una moral una ética una vida espiritual la instrucción espiritual más importante que le vamos a poder dar a nuestros hijos es amar a Dios pero ellos tienen que comunicar o tienen que recibir la comunicación de que Dios les amó si no amamos a Dios hermanos nuestros hijos no van a amar a Dios y si no nuestro hogar no ama a Dios es porque estamos amando otra cosa así de sencillo todos estamos dispuestos de alguna manera a pasar o a pagar digo un precio por algo que amamos por eso si no hay amor a Dios la gente pierde de vista la moral y la ética a causa de amar el pecado pierde de vista las consecuencias y pagan muy caro por sus errores pero una vez que estos son consumados no hay vuelta atrás en una ocasión cuando yo comenté que el Señor nos libró a mi esposa y a mí cuando eso no estábamos casados ni estábamos en el Señor Jesús aún pero nos libró por un misterio solamente me toca darle gracias a Dios nos libró de abortar a nuestra nena hoy tiene 24 años y yo comentaba así más detalles de ese evento para comunicar esperanza y cuando terminó el servicio una persona así vino y me abrazó y lloraba lloraba yo ya entendía mi espíritu y comenzó a decir que puedo hacer que puedo hacer que puedo hacer y por el bebé ya nada le dije él ya está en la presencia del Señor es inocente pero vos tenés que tomar la decisión de vivir para aquel que pagó tu culpa no hay otra forma pasó el tiempo y después vino este muchacho con su familia y me mostró así una criatura hermanos es para mí tanta la alegría de poder ver la mano del Señor en la vida de la gente de una persona porque muchas veces en la culpa nos sentimos como que ya no tenemos derecho a tener hijos y que nuestro pasado lo es imperdonable pero eso es un orgullo es decir que la sangre de Jesús no es suficiente que la instrucción bíblica no puede reencausar tu vida y él creyó en el Señor y el Señor respondió hoy es un padre de familia para ser buenos instructores debemos quitar la viga de nuestros ojos como dice Mateo 7 5 porque si nosotros no quitamos la viga de nuestros ojos no vamos a poder ayudar a nuestros hijos a que identifiquen también las pajas que tienen en sus ojos hermanos la necedad está ligada al corazón del muchacho más la vara de la corrección dice que la apartará de ese camino de error Proverbios 22 15 todos combatimos contra nuestra naturaleza caída fuimos somos y seremos corregidos siempre siempre yo hasta ahora sigo hermano así cuando voy a predicar algunas cosas me presento delante del Señor y le digo Señor ayúdame voy a hacerlo en tu autoridad todo eso que me imagino vos y todos los seres humanos tenemos porque estamos cargados de pecado nuestra naturaleza caída si ustedes ven algo coherente en la vida de los siervos del Señor en la vida de cualquier cristiano yo les puedo decir esto hermanos con todas las letras es la gracia del Señor allí es gracia delante de Dios esa es la forma más coherente para mis pensamientos en mi entendimiento emocional aún de poder explicar por qué vivo todo lo que vivo por qué puedo ser un hombre fiel por qué puedo estar teniendo una vida coherente con la palabra simplemente es esto allí es gracia delante del Señor y cómo se manifestó esa gracia pastor puede decir alguno entendí la palabra como una instrucción y la viví y la sigo viviendo es eso instruir es ayudar a pensar a juzgar no a la gente por supuesto la gente se va a sentir juzgada pero digo a juzgar los hechos de la gente y actuar porque si vos no tenés capacidad para pensar correctamente no vas a juzgar correctamente y si no juzgas correctamente los hechos vas a sufrir incorrectamente me están entendiendo lo que les quiero decir por ejemplo estaba hablando la otra vez con una mujer tres veces ella le pidió a su marido bueno no a su marido al papá de sus hijos para que se case tres veces que humillante bueno destina por lo menos si es un tipo sano que no se emborracha que no es violento que le es fiel y bueno bancarlo ahora hermanos todos los condimentos todos todos los condimentos pero cuál es la problemática a la cual quiero apuntar de su boca salió yo siempre fui instruida en la palabra y la palabra de Dios de mi padre dice no os unáis en yugo desigual y le desobedecí la necedad está ligada al corazón del joven más la vara de la corrección le alejará de ese camino lastimosamente tiene que doler el salmo 32 del versículo 8 en adelante dice Dios va a fijar sus miradas sobre nosotros nos hará entender el camino que debemos andar dice no seamos como el mulo no seamos como no seamos como como el burro como esa bestia que si no se le sujeta con freno y con cabestro no te obedece instruir es ayudar a pensar pensar correctamente te da la capacidad de juzgar y actuar correctamente pero si nosotros como padres somos ciegos si le decimos no está como mal o somos tan ciegos que vemos que está viendo todo el tiempo series donde la pareja homosexual es la que es feliz la pareja heterosexual es la la infiel la violenta la mal y hermano es una prédica no es así la vida real no es así y nosotros no tomamos postura para poder comunicarle un matrimonio sano de respeto de virtud es casi una moda ahora en serio utilizo ese término no para decirlo de manera así irrelevante porque es gravísimo es una moda los chicos así preciosos jovencitos jovencitas que por lo menos ahora se definen bisexuales ni entienden ni entienden se activó todo el protocolo allá en otra vez doy una experiencia allá en MQB San Antonio todo el protocolo de seguridad porque un chico así en la escuela dominical le dijo a su amiguito yo soy gay le dijo entre paréntesis desde ese día el amiguito que escuchó la confesión es mi ídolo le dijo tenés que hacerte ver por un profesional le dijo fue un capo desde ese día él es mi ídolo y después por supuesto se activó todo el protocolo sinagoga al papá a la mamá a la criatura ni entendía lo que significaba gay ni entendía ni entendía hermano dijo nomás porque repetía tantas veces en el dibujito que estaba viendo vamos a despertarnos hermanos vamos a entender lo que está pasando con ministros de la palabra hay un juicio que viene se está desnudando nuestros corazones por nuestras conductas especialmente la sexual se está desnudando el corazón de la humanidad se está separando como él prometió que lo habría de hacer las ovejas de las cabras instrucción es esperanza instrucción es amor clava en tu corazón la promesa de que el corazón de tus hijos van a ser conquistados por Dios pero para instruirlos nosotros tenemos que ser personas coherentes ¿orás? ¿orás por sus corazones? ¿te encuentran orando por lo menos así de repente cuando entran nuestros chicos así en nuestra habitación y por lo menos una vez en tu vida te encontraron de rodillas orando por lo menos una vez en tu vida entraron a la habitación y te encontraron de rodillas o llorando y te preguntaron ¿por qué lloras mamá? ¿por qué lloras papá? y le comunicas la experiencia que estás teniendo con el Espíritu Santo necesitamos comunicar una instrucción de una fe viva de acción práctica Jesús oraba todos los días siendo el rey de la gloria necesitamos celebrar al Señor despido a los del alabanza que pasen por favor con un corazón porque una celebración conforma a la palabra hace rato cuando repetíamos la alabanza nos da un corazón equilibrado dice el Salmo 118 versículo 24 este es el día que ha hecho el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en Él hay gente que celebra más el título de la escuela del colegio de la universidad que su hijo sea un creyente no lo en el segundo ni en el tercero le hemos dejado en lo último Rabí ¿cuál es el principal mandamiento? el Señor pronunciaba al libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 escucha la instrucción Israel el Señor tu Dios uno es y lo amarás con toda tu mente con todo tu corazón con todas tus fuerzas estamos comunicando eso o en un último lugar bueno vamos a la iglesia bueno no vamos a la iglesia tenemos cuatro servicios para que puedan otra vez no sé cómo decirlo para no ser incoherente y hablar algo incorrecto es que el domingo yo descanso y venía en el de la tarde es que me quiero ir a ver un encuentro de fútbol con mi hijo y venía en el de la mañana no sé cómo decirlo hermanos necesitamos tener un corazón instruido por Dios en su palabra nuestros hijos nuestros niños necesitan ver hombres y mujeres coherentes que celebran con un corazón limpio delante de su creador la salvación que en su hijo Jesús se consumó en la cruz del Calvario necesitamos Biblia y obediencia para poder tener temor de Dios que es aborrecer el mal Proverbios 8.13 no tenemos capacidad para decirle a nuestros hijos está mal ¿saben por qué? porque nuestro corazón muchas veces hablo como sociedad todo hablo como la humanidad que necesita el arrepentimiento para salvación ¿saben por qué no le podemos decir está mal? o si le decimos no le decimos con convicción porque nuestros corazones nos deleitamos en ese mal que sabemos que no queremos para nuestros hijos pero otra cosa es cuando el mal desde nuestro corazón es aborrecido lo evitamos y tenemos un hábito una vida acostumbrada a no estar atrapada en aquel mal que ya Jesús nos hizo libre en la cruz entonces cuando le decimos a nuestros hijos por más que puedan ser tentados y parece que están siendo arrastrados les instruimos muchas veces con lágrimas mi hijo mi hija no te conviene eso y después cuando esté en la discoteca y cuando esté en cualquier evento esa instrucción mi hijo este es el camino esa canción que cantaste un domingo cuando el Señor te permitió la presencia del Espíritu Santo y tu corazón y el corazón de tus hijos se alegraron porque yo he bailado acá y le daba vuelta a mi nena y así la hacía hermano esa es la esperanza que sujeta nuestro corazón de saber que aún cuando fuere viejo no se apartará de él y que vendrán esas canciones y que nos miraremos a la cara y que podremos decir le amamos al Señor quiero pedirte en el nombre de Jesús quiero rogarte como siervo de esta casa cuida tu comunión con Dios los de tu casa necesitan ver algo real amén gente linda nos ponemos de pie iglesia por favor podemos cantar antes de despedirnos que sea una canción así donde tal vez nuestros corazones van hacia ese encuentro donde el Señor le preguntaba a Pedro recuerdan cuando cuando Pedro el Señor le comunica que él habría de tropezar el Señor o sea Pedro le dice Señor estos te van a negar pero yo no Argel fue lo que hizo Pedro pero después el Señor cuando ya se le aparece le dice estaba ahí Pedro es fantástico voy a meditar esto le dice Pedro me amas más que estos el Señor le hizo recordar vos dijiste y él llorando la tercera vez le decía Señor vos sabes todas las cosas sabías que te iba a negar antes que cante el gallo tres veces vos sabes todas las cosas Señor sabes que te amo y saben que hizo ahí a continuación le anunciaba con que muerte le habría de glorificar qué glorioso es entender que hasta el último latido de nuestro corazón le pertenecen que vamos caminando hacia ese día del encuentro mientras tanto dejamos huellas genuinas de amor a Dios huellas genuinas marcadas en favor de los que vienen copiando nuestros hábitos nuestra conducta nuestro ejemplo huellas genuinas de amor a Dios que se manifiestan por obedecer su palabra esas son las huellas que dejan que el Señor enamore tu corazón mientras cantas cantale con fe si te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero venguar para que crezcas tuyo aleluya 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 cantamos cantamos quiero más de ti aleluya Señor dilo con fe y habitar en tu presencia venguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti oh Señor todo lo que soy Señor todo cuando te es tuyo yo quiero venguar para que crezcas tú que quebranta mi corazón quebranta mi vida te cantamos con todo el corazón Señor te entrego mi voluntad a ti hoy te entregamos todo dile todo lo que soy Señor todo cuando tengo es tuyo yo quiero venguar para que crezcas tú si Señor Señor hoy de tu mano Santo Espíritu por medio de tu palabra te decimos vengue yo y crezcas tú Señor hágase notoria tu presencia en mi vida Señor rescátame Señor de todo ese afán del engaño de este siglo de cualquier dureza del alma causa de errores repetidos líbranos del maligno Señor Padre amado no nos no nos metas en tentación hoy una vez más te entregamos nuestros corazones Señor delante de ti estamos y no podemos ocultar nada humillados estamos decirle yo me humillo delante de ti Señor no puedo esconder nada tú sabes aún los los secretos de mis pensamientos tú los puedes ver yo no puedo esconderte nada y en este quebrantamiento que te pedimos Señor como un padre que corrija a su hijo te pedimos libéranos de toda mentira que tu instrucción sea la que prevalezca crezcas crezcas tú Santo Espíritu de Dios en nosotros y por medio nuestro la labor de la redención el mensaje de salvación pueda ser comunicado principalmente sobre los corazones de los que están en nuestro hogar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y después Señor esa labor que tú nos encomendaste pueda continuar aún sobre la vida de aquellos que ya no van a poder contemplar nuestro caminar pero el legado será una realidad en la vida de aquellos que sí nos vieron creyendo que lo puedes hacer mucho más abundantemente de lo que entendimos y de lo que pedimos te lo rogamos en el nombre de Jesús para tu gloria Padre Amén 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 Gracias.